Un buen empate ¡Vuelven a ganar! ¡Pueven en tres solos! ¡Vivaaaay! ¡Primero el juego de la esquina! ¡Va al contraataque! ¡Dale un pase para Ángel! ¡No puedo encontrar al balón! Pero ahí cae el balón ¡Aparece a algunos con este del cuerpo! ¡Pero aún así lo recupera! ¡Ángel, tira! ¡Liva!!! ¡Gol! ¡Gol! Provocando el tercer gol